¡Extra! 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 Dicas que siempre estas viajando pero me estas engañando Sé que tú estás solo y que no sabes de tu mar No hay luces de la calle, no hay paño para gozar Porque tu mundo es el promedio más oscuro Dejaros ya, sabes que nunca has sido adentro en un barco Quieres flotar, pero lo único que haces es subirte Sabes que pasas por la vida sin salir de tu mentira Muchos se han inventado y siempre en día a día Aunque te consigue y te coge la colombia Dejaros y sueltas y todos te dicen Dejaros ya, sabes que nunca has sido adentro en un barco Quieres flotar, pero lo único que haces es subirte ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Sabes que nunca has sido adentro en un barco ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Sabes que nunca has sido adentro en un barco ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!